Aunque se llenó de payasos, acróbatas, malabaristas, trapecistas y bailarinas, no es el circo, es el salón legisladora del Congreso local, donde se realizó un foro para discutir los cambios que se deben hacer en las leyes para proteger a los animales de maltratos, y en ese contexto la industria circense ha sido cuestionada por supuestas malas prácticas en el cuidado de las especies que utilizan en sus espectáculos. En el Distrito Federal entrará en vigor una ley para prohibir animales en circos a partir de 2015. Sobre este foro habla el diputado del PRI, Jaime Prieto Pérez. Yo creo que lo primero es respetar los derechos y el bienestar. Si se respeta el derecho y el bienestar de los animales, yo creo que en eso, en cualquier actividad, pueden participar los animales, pero no tanto es ir en contra de la actividad, es ir a favor de los animales. Lo que sucede es que no tenemos muy claro en la ley acciones de protección y obligaciones de quienes somos tenedores de animales. La industria del circo en México está en peligro. Si los estados aprueban que estos espectáculos excluyan animales, se perderán miles de empleos y esta industria podría estar en peligro de extinción. Así lo señaló uno de los participantes del foro, Armando Gaona, presidente de la Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circos. La prohibición es antidemocrática. Lo que ya tenemos es una regulación y sobre todo que es una ley de moda. Una ley impuesta en moda por el Partido Verde Ecologista de México con tintes políticos, al igual que cuando promovió la pena de muerte, al igual que como promovió si no te dan medicinas, el seguro que te las paguen. Es una ley aprovechada mediáticamente para los próximos procesos electorales, sin ningún sustento. En el circo definitivamente no existe maltrato animal. Los animales están debidamente cuidados. Tenemos médicos, veterinarios o tecnistas especialistas en fauna silvestre, pero sobre todo especialistas en el tema del circo. Dijo que si hubiera maltrato o estrés en los animales, no habría reproducción y refirió que incluso se han dado nacimientos de elefantes en cautiverio. Gaona explicó que la mayor atracción de los circos son los animales y que ya son regulados por parte de las Secretarías del Medio Ambiente y Zagarpa. Informó que miles de familias se verían afectadas con una legislación prohibicionista. Habla Armando Gaona. Subsisten alrededor de 15 mil familias. El circo, les voy a dar algunos datos, el circo promueve más de 32 mil empleos directos, más de 100 mil empleos directos y tiene un aforo de espectadores de 42 millones con boleto pagado al año y más de 2 millones y medio con donaciones. La Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circos tiene 190 agremiados de 400 que hay en toda la República. Esta agrupación asegura que en los municipios donde se ha prohibido el circo con animales ha bajado la taquilla hasta en un 90%. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Edgar Olivares González.